Mi conjunto tiene el zarazín, una cosa buena para ti Mi conjunto tiene el zarazín, una cosa buena para ti Mi conjunto tiene el zarazín, una cosa buena para ti Mi conjunto tiene el zarazín, una cosa buena para ti Mi conjunto tiene el zarazín, una cosa buena para ti Mi conjunto tiene el zarazín, una cosa buena para ti Cuando te quieras, cuando te quieras divertir En zarazín, en zarazín podrás venir Mi conjunto tiene el zarazín, una cosa buena para ti Amén 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Una cosa buena para ti Una cosa yo te brindo, yo te brindo a ti Baila bien mi mi, y en el zar así Mi conjunto tiene zar así Una cosa buena para ti